No, pues no. Ya, dejen cerrar esta mamadra. Wow, ¿qué es esto? Es un artefacto legendario. ¿Lo tomas? ¡No! Llevas demasiados perros. ¿Perros? Oh, me imagino que debo de tirar algo a la caja, ¿no? ¿Cómo que perros? ¡Bota el perro! ¿Cómo que perros? ¿Perros? Ay, no, pero aquí sale el pendejo ese que como chinga, güey. Chupa el perro. Abre el inventario con C. Perro molesto. ¿Por qué tengo un perro molesto, güey? ¡Ey! ¿Por qué tenía un perro todo este tiempo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tenía...? El perro absorbe el artefacto. No, pero ¿qué perro, hijo de puta? Güey, literalmente es como el Mickey. Esa mierda, no. O sea, de que el Mickey apenas se ve que tiras algo al piso. E inmediatamente viene y se lo lleva. Y se lo roba. Ni siquiera lo muerde, no lo destruye, solo lo toma, se lo lleva y lo esconde. No, no lo muerde, no lo destruye ni nada. Te lo esconde. ¡Qué hijo de puta, güey! ¡Qué hijo de puta! Es el creador, literal. Mickey versión Tepito. Ey, a mí sí me gusta el juego. Está, está cute. Es como, no sé. No es como súper complicado. Es como disfrutable. Como tranquilizante. self состояниi. Inicial a vida. Ahí. 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 Ahí.